¡Suscríbete! Bienvenido al programa, ¿eh? Gracias. Tú que sepas, todo lo que dice tu padre, tú al revés. Muchas gracias. Hoy pinta que será una buena noche. Vamos a hablar de un documental que creo que os va a gustar mucho. Sobre Jorge Martí de la habitación. Y tenemos música en directo, los Vintage Travel, que ya vinieron una vez. Son maravillosos. Pero antes, vamos con Raúl Cimas. Vamos con él, ven. Ya no ocurrirá jamás. Si es que sale, me retiro. Vamos, ya. Ahí estamos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Contento de verte. ¿Por qué no decirlo? Yo también. Vienes los lunes. ¿Eso te hace mejor persona, que lo sepas? La verdad es que sí. Sí, ya, mira, vengo los lunes y ya me dejo todo hecho. Ya. ¿No hace nada más durante la semana? Bueno, pensar y rellenar la libreta. Ya, tío. Y sacar soluciones para el mundo. Claro. No, me meto en cosas, pero claro, luego, pues muchas veces no acaban bien. Ya. Ahora mismo, pues, por ejemplo, pues te digo que he dejado el arzobispao, macho. Es que no sabía que estabas tú en el arzobispao. Sí, sí. Estaba ahí, estaba ahí en un puesto de extrema confianza. ¿Ah, sí? Estaba de boinero. ¿Boinero? Sí, yo les hacía el gorro este que llevan aquí, que es así como cuando pides pistachos, el cuenco que te ponen para las cáscaras. Sí, sí. De los obispos, si te fijas bien en los obispos, tienen un agujero muy pequeño, aquí, que es de que yo, pues, le apoyo para marcar lo que es el diámetro de donde tiene que ir el... Sí, 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 sí. El birrete, propiamente dicho. Sí. De ahí descargo de pelo, hago así como la zona del Grimm, de un campo de golf. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahí ya, pues, con Paz Paltú y con... pues, les hago la tapa. Claro, un tanto. Y... La tapa de los sesos, un poquito, también. Sí, sí, la tapa de los sesos. ¿Lo podemos llamar así? Los obispos la hago yo. Entonces, claro, pero claro, hay cabezas y cabezas y la iglesia también. Hay una... había un arzobispo macho que tenía una cabeza que sale en el Google Maps. Ya. Y eso... y me pagaron lo mismo, por uno que por otro. Ya. Estaba haciendo el suyo y otro de otro arzobispo normal, con la cabeza normal, los dejé ahí en el jardín para que se secaran. Sí. Y parecía que tenía un mastín y un pequinés. ¿Sabes? Entonces, nada, pues, pues, pues me he ido. Me he ido y me voy muy jodido de la iglesia. Sí, ¿eh? Porque yo ahí, para llegar tan alto en la iglesia, tienes que tragar mucho, Andreu. Bueno, a ver cómo me cuentas esto, sí. Sí, sí, a ver. A ver. Es que, fíjate, tú en la iglesia, tú no entras... tú entras por lo peor que es de exorcista. Sí. No es como en las películas que te hacen exorcista al final, que se dice, pero ahora ya con 70 años el padre Carras se va a tener que ir ahí al altillo, ¿sabes? Eso es como si coges ahora al rey Juan Carlos y le dices, ahora haces la mili. Ya. Entonces... Te entiendo, sí. Claro, entrabas de exorcista. Y eso es un marrón. Pues te imagínate. Gritos, zarandeos, el demonio, ¡ay, me cago! Muy mala educación. Pues hablaban lenguas que yo no había oído nunca. Estaba... Decía, ¡ascoltam, que soco el demonio y me cago en Dios! Ahí, si me permites... Por alusiones, debo decirte que no lo has oído nunca, porque a lo mejor no has oído nunca a Barcelona, cosa que no es una... Está vivo, está vivo. Soy de Albacete, ahí no llegaba ni la bola del drag. Y nada, tío... Y me arameo, dime otra cosa. Bueno, en Esperanto, en cosas, pero yo te crees que podía estar con el traductor de Google que estaba el tío tirándome vomitonas. Y nada, y ahí pues yo tenía un compañero que perdió una oreja en un exorcismo. ¿Ah, sí? Y en el conclave le llamamos el Taza, ahora. Y claro, tú llegabas allí. Es que, a ver, las películas de exorcistas no están bien hechas. O sea, yo, por ejemplo, pues el exorcista de la película de Regan, ¿no? Que yo lo primero, si yo soy exorcista, lo primero que hago, llego allí y digo, a ver, el dormitorio al salón. ¿Qué cojones tengo que venir yo todos los días a pelearme con el demonio y subir todos los días hasta el altillo y estar subiendo y bajando? Claro, claro. Y si tienes a tu hija durmiendo en un palomar y te ha cogido el demonio, te jodes. Es que lo menos que iba a coger, ¿me entiendes? Sí. Total, que llegabas allí a ver a los endemoniados. Te los encontrabas así, con la cabeza girada, como si el niño se hubiera dejado el Playmobil ahí en el jardín. Con la cabeza girada, que dices, no sabes si ponerte... ¿A qué te diriges? ¿Al cuerpo o a...? Y nada, y claro, y lo primero que tienes que hacer es enderezarles la cabeza. Uf, que eso muchas veces está duro, como cuando te vas a hacer un café, que dices, ¿quién ha cerrado esto? Sí, sí. Y le cogías la... Sí, sí, tiene... Había una vez, hubo un día que teníamos... Perdona, y darle la vuelta para atrás, o sea, no darle la 360, porque entonces le puede romper el cuello. No, claro, claro, o sea, tú eso se lo tienes... Hombre, el cuello ya no va bien. Ya, ya, ya. El cuello ya no viene bien. El cuello no está fino, no, no. Entonces, claro, eso, si te pasas de roja, tienes que volver a... Eso es como... Entonces, bueno, ya. La hostia. Y luego, un día que teníamos tres exorcismos, pues con uno nos despistamos y le quitamos el demonio con la cabeza un girada. Y ahí se quedó, normal, pero con la cabeza para atrás. Ya. Que a ese no le van a... A ese no le van a robar la cartera. Eso te iba a decir. Eso también. Uno que las ve venir, ¿no? Claro, claro, claro. Y nada, y luego, buf, bueno, de exorcista ya, pues, bueno, sí, el demonio me decía, tu padre está con nos. Cosas así para provocarme. ¿A ti? A mí, yo le decía, pues dile que el Madrid ha fichado a Hazard, que se va a llevar una alegría. Y a mí no me da mirar nada. Total, que con esto saqué bastante dinero. Yo también capté muchos niños endemoniados. Ya. Iba a las comuniones, les metía una hostia en la boca de una oblea. Sí. Y yo sabía si estaban endemoniados o no, pues si estaban endemoniados te lo devolvía, como la máquina cuando no te coge el billete. Y ya cogía así la oblea, se la rascaban la cabeza a los chavales y lo volvía a intentar. Sí, como que rasca la moneda. Sí. Estamos hablando de exorcismos, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado aquí? No, pues eso, porque dejé el arzo obispado, todo tiene sentido, André. Claro, claro. Y ya me fui de exorcista. Gané un dinero. Sí. Gané un dinero porque era barato, va solo con agua bendita y una biblia. Ahí no, que se lo dije, digo, ponernos rodilleras por lo menos, que ahí lo pasamos mal. Y ya me hice una iglesia yo en casa. ¿Fondaste una iglesia? Sí, bueno, allí en Costru Parroquia, es una... Está allí en la carretera a Burgos. Vas allí y te hacen una parroquia en casa. Ah, ¿sí? Y junté el despacho con el salón y se me quedó una parroquia guapa. Me pusieron un altar, me pillé una mesa de altar bastante buena, la Botticelli Power Drive de mármol blanco. Y lo que pasa es que, claro, iba unida al suelo y los de Costru Parroquia, tío, pues lo hicieron muy mal. Me dejaron el altar muy pegado al retablo. Claro. Y no cabías. Claro, y sin contar con el Cristo, que lo pusieron después. Y el Cristo ahí, que me daba el clavo de los pies, me lo tenía aquí para dar la misa. Ya, ya. Y llamé, digo, estoy encajonado dando... Dices que tú eres muy grande. Tienes un morro. Ya. Y la eucaristía, pues claro, yo me tenía que poner así, porque ya salir y tal, no, pues... Y se las tiraba así la hostia, la... Menos mal que soy bueno jugando a la rana, que si no, esa gente se va sin el cuerpo de Cristo. Madre mía, madre mía. Una parroquia en casa. Digo, bajo el Cristo, porque para dar misa tienes que maniobrar, no mucho, pero sí que tienes que subir por la copa, un poco tal, arriba no sé qué, arriba los corazones y tal. Y yo digo, me quedo aquí clavado en los pies. Y bajé el Cristo, lo puse en el suelo, pero tumbado, así. Que estaba, o sea, estaba bien, parecía, pues que estaba viendo una serie en el sofá, ¿sabes? Lo humanizaba. Ya, ya, ya. Me hicieron una... Vinieron del Vaticano y me hicieron... ¿Qué es lo que te estás contando? Muy bien. Pero a ver, ¿eso está homologado? No, vinieron, que si el concilio de Trento, que si no sé qué. Y me pusieron una multa y no me perdonaban una. Otra vez me pusieron una multa porque me remendé la sotana por encima de las rodillas. Hombre, ¿eso por qué? Porque tenía el brazo jodido y para bajar escaleras no me las podía subir. Y digo, bueno, me las dejo subir, es que me voy a romper el otro brazo. Ya. Total, que no me perdonaban una y luego... Y ya se lo... Y fui al papa. Sí, ¿eh? Fui al papa. Al jefe, al jefe. Y le dije, digo, dice, ¿qué tal? Digo, bien, digo, estoy ahora con lo de los gorros, lo sabes, ¿no? Digo, le echo un gorro al arzobispo de Toledo. Y él mismo me dijo, él mismo, me dijo, al bocha. Digo, digo, Susan, ¿no? Susan, ¿le llamaba Susan? Sí, de su santidad, pero a base del trato... Susan. Yo, no sé, tú sabrás, no sé si es la mejor manera de dirigirte al papa de Roma, ¿no? Como Susan. Me había confianza. Claro. Bueno. Y eso le dije, digo, ayer, le he tenido que hacer el cuenco a este con esta cabeza. Y digo, y usted bien sabe que no es lo mismo hacer un cuenco que un frutero. Ya. Total, que te fuiste bien, relativamente bien. Bueno, no. ¿Te dices un finiquito o no? Sí, no, él dice, no, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Digo, bueno, pero ante el que me hace, el del Paz Paz tú me lo compra a metro. O sea, y nada, y le entregué mi sotano y mi placa y ahí estoy, tío. Y ya me he ido, tío. Me he ido y me dejo muy buenos amigos en el clero, pero no voy a volver. Bueno, bueno. Qué cástima porque das el perfil de cura. ¿El obispo? Sí, vas para obispo, vas para obispo. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, lo intentaré de otra manera. Raúl, ¿que el señor esté contigo? Y con tu espíritu. Muy bien. Me vas a pillar por esas. Te he puesto. Te voy a decir otra. A ver. ¿Cómo era? A ver. Señor, esté contigo por tu espíritu. Te la vamos, señor. Ibas a decir esa. No, ¿sabes cuando ha acabado la misa? Que dice, el cura dice algo, y a mí siempre me ha parecido muy curioso. Te das la paz, eso es cojonudo ahí, la paz. No, que la gente dice, damos gracias a Dios. Hay un momento que dice, esto ya se ha acabado. Y la gente dice, gracias a Dios. Yo siempre creo que ha sido un error. Sí, sí, es como un error de la liturgia. Porque hay gente que lo dice con sorna, ¿sabes? Eso es al final. Oye, hace tiempo que no vas, ¿no? Una pregunta que yo creo que ya te hice. Más que yo. No, no voy porque, ¿para qué? Es lo que te iba a decir. Claro. En la iglesia se lee la Biblia, ¿no? Sí. Si detrás está el cristo colgado, ¿no es un spoiler de la hostia? Con eso nos quedamos. Volvemos en un momento con Jorge Martí, Mía Salazar. Gracias, Raúl Cima. Hasta ahora. Gracias.